Es que tiene curada. ¿Qué? ¿Quién te contó o qué? ¿Los cuantimeros? ¡Abre pues! ¡Vámonos! ¡Ya no pichas! ¡Vamos para sus casas! ¡Suéle! ¡Abre, viejo! ¿Qué voy a dar, Nacho? ¿Un tequilita o qué? ¡Pues bueno, vieja! A ver. ¡Ven, pero dale! ¡Chamaca! ¡Estaba por ti, mi amor! ¡Abre, chamaca! ¿Y ahora usted qué trae? ¡Nada, nada! ¡Ay! ¡Chamaco! Recuerda, siempre debes de luchar por quien quieres ser. ¿No este? ¡Está bueno, está bueno! ¡Está bueno, está bueno! ¡No está bueno que ya me vaya! ¡Pero no me quiero ir con esta cara de susto! ¡Susto! ¡Susto le va a dar a sus miedos cuando llegue y no tenga la comida hecha! ¡Otra vez no me ha dejado el dinero, pues todos tenemos que andar arriendo! ¡Fosa! 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 ¡Ay, mi fosa! ¡Ay, suélteme! ¡Me huelen a perro se volgado, don Nacho! Ya o si bañase, ya veré el retecho por ahí en las aguas Ya, por esta clase me voy a bañar, te lo prometo Uy, pues a ver si es cierto Ahora, caben, vengan, ¿por qué hablabas solo? Guay, si no hablabas solo Hablaba con Amelita Ay, Jesús bendito, de veras que a usted ya se le revuelve la perigola bien calechosa En serio tú, Amelita vino, divino con la muerte Ay, Santísima Virgen de Mavi Tepe Deja en tus casas del invierno Le voy a echar agua bendita en el hocico A ver si se le quema Bien, dice el señor cura, que usted dice pura bausada Ay, eso dice el señor cura Uy, si le ayude a la boquita el señor cura Ay, que yo digo, ¿qué cosa pasa? A ver Ay, te amo, te quiero le hacer Cuántas veces te tengo que decir Que hablar de los demás es pecado, chesmena, pecado Cada vez que te confiesas, sueltas vida y obra del prójimo Que si doña Chucha tiene amante Que si don Firemón le enviaron a socorro Que si don Jacinto está lleno de mandares en las nalgas Llegué para el pueblo en paz Déjame, esos son secretos de confesión ¿Cómo qué? ¿Tú te puedes decirlo? Pues claro que puedo decirlo Porque yo hice uno de esos diplomados Y me mandaron una carta del Vaticano Que decía que... ¡Diplomado, su perona! ¿Usted es el curioso que rompe por los derechos de los peligros? ¿Para quién? Ignazú Como máxima autoridad del pueblo Te voy a incidir que a esa criada roendera Que te está llevando a la contraria La castigues ¿Cómo te atreves a decirme a esa esposa de aquí Que hizo mi diplomado de la Catedral de San Agustino? Y tú, ni la primera como no entiendes El ave María la dices al revés Oye, yo le tuve enviado de Satanás Ignazú Te ordeno que la encadenes, que la castigues Y que no la haces a tragar en 7 días Ay tú, no, 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 patrón Mejor acusar hoy con la sangre que hicieron Por ser un mal ejemplo para todo el pueblo Ya, ya, basta, basta No, por favor Si yo no sé por qué estás tan sorriente, Ignacio Si no es broma lo que te estoy diciendo Esta mujer necesita un exorcismo Te trae pasote para que se te salga Ya, ya, tranquilo, tranquilo Te noto muy admirado Qué bueno que viniste, por cierto Tengo muchas cosas que hablar contigo Pero adelántate a la cocina Tómate una limonada, un refresquito Ahorita voy para allá Está bien, nada más porque nadie tiene que caber la cordura Oye, Nacho Y por cierto, ¿ya llegaron los niños? No, tú Mándete a dar a ir a ir Oye, si no tendrás por ahí de ese milito tan sabroso Que me regalaste para los bautizos Ay, es usted un pecador de veras Ay, cállate, mediche Que me ayuda con la remola de la rodilla Tú sabes, entre, sabes, bueno Ahorita lo podemos hacer Con permiso Básale Josefa Ay, ¿qué quieren, don Nacho? Yo tengo que ir a hacer Mira ¿Qué te haces, mi querido? Ay, ¿qué quiere? Josefa, quiero preguntarte algo Ayúdame Ay, pero ¿cómo? Ay, Josefa Me quiere Ay, don Nacho, pues claro que lo quiero Si no lo quisieran fue avanzar tantos de sus berrinches Sus locuras, sus bajas Sus pollos, sus huevos Josefa Están llenas de bichitos que me pican las patas Josefa No, aún ahí todavía como me está regalando es con abuelita Josefa, quédate callada un minuto, por favor Ay, ¿por qué quiere? Quiero darte las gracias Quiero decirte Que te quiero Que sin ti Nada de esto Me ha sido posible Gracias Está borracho, ¿verdad? Ay, Josefa Seguro que fue después de alguien a tu murio Hacé donde el vento de la muchacha Si sube, le jaja y tiene Ay, le hagas a esa Nada de asistir Ay, venga, pero Ya, nada Te pedimos Ay, pues eso es lo que yo quiero Pero usted Mire, usted Usted No me deja Checriada, fija, 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 fija. Che, no, 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 tío. Ay. Checriada. ¿Qué? ¿Siempre sí? ¡Fijó a ver! La última, nos vamos. Chá. Ay, es increíble que siga...